Ha crecido un 3,4% en este segundo trimestre de 2018, que son cinco décimas más que el trimestre precedente, y la variación intertrimestral se sitúa en el 1,2%. Esto supone, con respecto al índice adelantado que ha sacado el INE, porque ahora ya el INE no ha publicado la contabilidad trimestral, como lo hacía otras veces, se va a demorar un mes, pero ha sacado un índice adelantado. Bien, pues respecto a la economía española, hemos crecido siete décimas más, y respecto a nuestro entorno europeo, hemos crecido bastante más, la zona euro lo ha hecho al 2,2%, lo que supone 1,2 puntos más, y la Unión Europea de los 28 también al 2,2%. Por lo tanto, con estos datos vamos aumentando la convergencia con nuestros socios europeos. Vamos a ir desgranando los datos por el lado de la oferta, como hacemos siempre, es decir, recibiéndonos a todos los sectores productivos, y luego lo haremos, como siempre, por el lado de la demanda. Decirles que ha ido muy bien el sector primario y la industria. Esos son los dos sectores que han destacado en este segundo trimestre. El sector primario tiene una variación interanual del 12,4%, con un importantísimo crecimiento de la producción agrícola, acompañado de una moderada aceleración de la producción ganadera. Los últimos datos que tenemos disponibles de producción de cultivos muestran un crecimiento muy significativo de la producción agrícola, que contrasta con los descensos también muy importantes del año anterior. El sector ganadero también aumentó su producción y fue superior a la del primer trimestre. En cuanto a la industria, registra un incremento del 3,1%, que es notablemente superior al que registró en el periodo anterior, queda del 0,4. Y esto se debe a un mejor comportamiento de la industria manufacturera y también de las ramas energéticas. Las ramas energéticas disminuyen un 0,2, pero es que en el primer trimestre lo hicieron mucho más, un menos 4,3. Y es consecuencia de una menor caída de las ramas extractivas y de un aumento del suministro de energía eléctrica, de gas, de vapor y de aire acondicionado, frente a una contracción que sufrió en el primer trimestre. Las ramas manufactureras presentaron una variación anual del 3,5%, que es superior a la reflejada en el trimestre anterior, que era del 0,9%. Y se comportaron muy bien las ramas más importantes de Castilla y León. Como veremos luego, tanto la automoción como las alimentarias se comportaron muy bien. La construcción sigue en positivo, se incrementa un 2,7%, pero se desacelera porque en el trimestre anterior se incrementó un 2,9%, pero como digo, sigue con unos números positivos buenos. Y es consecuencia de una menor actividad en edificación no residencial y también en obra civil. Y el sector servicios aumenta un 3,3%, que es una décima más de lo que aumentó en el trimestre anterior. El sector servicios saben que tiene dos componentes. El de mercado, que experimenta un incremento del 3,7%, son dos décimas más que en el trimestre anterior. Y los servicios no de mercado, que también aumentan un 2% y es una décima más que en el trimestre anterior. Esto es el análisis que se hace por el lado de la oferta. Como ven, hay un importante incremento del sector primario y también un incremento interesante en el sector industrial. Por lo que respecta a la demanda, tenemos la aportación de la demanda interna, que aumenta hasta 3,4 puntos porcentuales y, sin embargo, la contribución del sector exterior, en este caso, es de cero. Es decir, ni positiva ni negativa, es neutro. Los principales componentes de la demanda son el consumo final y la formación bruta de capital. Por lo que respecta al consumo final, se ha incrementado un 3%, el trimestre anterior fue de un 2%, por lo tanto, se acelera. Y el mayor crecimiento se produce en el consumo final de los hogares, con un 3%, mientras que el trimestre anterior fueron dos décimas menos. Y también el gasto de las administraciones públicas, que sube hasta el 2,8%, mientras que en el trimestre anterior fue negativo, menos 0,1%. Y el otro componente, como les decía, es la inversión, la formación bruta de capital, que se observa un aumento muy importante del 4,5%. Es verdad que en el anterior trimestre era del 4,7%. La formación bruta de capital fijo se incrementa también el 4,5%, pero aquí hay disparidad. La inversión en bienes de equipo crece un 3,7%, que se acelera, porque el trimestre anterior creció un 3,5%. Y, sin embargo, la inversión en construcción es muy alta, porque se incrementa un 5%, pero son seis décimas menos que en el trimestre anterior. La construcción se desacelera un poquito, pero sigue con unos números muy positivos. Y, por último, la variación de existencias, que tiene un efecto neutro en esta contabilidad. Como decía, el sector exterior, la aportación es cero, ni positiva ni negativa. Se produce una aceleración de las exportaciones y también se produce una aceleración de las importaciones. Pero se acelera algo más las importaciones que las exportaciones. Y, por tanto, aunque están las dos en positivo, la contribución, como digo, es cero. Y todos estos datos sirven para que crezca el empleo. El empleo crece el 1,3% en términos interanuales. Son 12.820 puestos de trabajo, más que en el mismo trimestre del año 2017. Y dentro del empleo se acelera y tiene una fuerte creación de empleo la agricultura, la silvicultura y ganadería, con un incremento del empleo del 5,8%. Y la industria destaca con un incremento del empleo del 14,5%. También la construcción, se incrementa el empleo un 4%. Y, sin embargo, en las actividades de servicio, según el método de cálculo que nosotros usamos, se disminuye el 2%. Y estos son los principales datos que les quería explicar de lo que ha sido la evolución de la economía regional en este segundo trimestre del año 2018. Gracias. 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 Gracias.